Malagueña Eres la dieta viajera Que mandes canta reflejo En tu canción latinera Desde Andalucía su alegre cantar Arriba esta tierra y se puso a llorar Desde Andalucía su alegre cantar Arriba esta tierra y se puso a llorar Riverendo la piedra Arriba esta tierra y se puso a llorar A la piedra de la piedra Arriba esta tierra y se puso a llorar Arriba esta tierra y se puso a llorar Música Es mi cantar como el aire 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 La cansa es cantando la malagueña La cansa es cantando la malagueña Que traje aquí desde la tierra mía Y Venezuela llora con canarias De sentimiento con nuestra melodía La cansa es cantando la malagueña Venezuela, hermana, canto y armonía Vibran en tu llano las canarias mías Venezuela, hermana, canto y armonía Vibran en tu llano las canarias mías 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 Vibran en tu llano las canarias mías